Hola, soy Samantha Clayton, experta en bienestar y ex velocista competitiva. Trabajo con Herbalife para ayudarle a lograr una vida activa y saludable. Voy a demostrarles cómo hacer un puente lateral perfecto, lo que es un grandioso movimiento para todo el cuerpo que ejercita los músculos del abdomen. Primero voy a mostrarles el movimiento básico y luego progresamos a una variación más desafiante. Para comenzar, acuéstese sobre el costado derecho con el cuerpo erguido de pies a cabeza. Repose en el antebrazo así. Fíjese como el codo está debajo del hombro. Ese ángulo es muy importante para asegurarse de no poner estrés innecesario en el hombro ni en el cuello. Poco a poco contraiga los músculos abdominales y levante la cadera, manteniendo el cuerpo erguido. Mantenga la cadera en el ángulo recto y el cuello alineado con la columna por 20 a 24 segundos y luego baje. No permita que la cadera se baje durante el movimiento. Para aumentar la intensidad de este movimiento, desafíe su equilibrio y trate de levantar una pierna. Manténgase así con una alineación perfecta. Ahora intente 10 repeticiones en cada lado.